Tenemos información en vivo, nos vamos a conectar con Juan Carlos Ocaña, nos vamos hasta Chiclayo. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mercado modelo? Juan Carlos, adelante. Amigos de Solte de Noticias, hemos llegado a exteriores de lo que corresponde el mercado central en la ciudad de Chiclayo. Es la medida por parte de algunos comerciantes de este importante centro de bastos en la ciudad de Chiclayo. Así que vamos en estos instantes a conversar con parte de los comerciantes a esa hora de la mañana. Contundente la medida, amigo. Contundente la medida. Así es, así es. Todos aquí, todos unidos, hasta con todos los compañeros para bajar toda esta ordenanza. Que nos conviene no solo a uno, sino a todos los mercados. No respetan nuestros derechos. ¿Cuántos comerciantes se unen a esta medida de lucha, señora? Buenos días. Buenos días. Somos del mercado central y queremos que esta ordenanza sea cambiada totalmente. Porque están violando nuestros derechos como comerciantes. ¿De qué manera afecta esta ordenanza, señora? En muchos, en muchos aspectos. A todos los usuarios que estamos aquí dentro, comerciantes, nos afecta totalmente. ¿Esa ordenanza se hizo en pandemia? Ni siquiera... Esa ordenanza se hizo en pandemia. Ni siquiera supimos nada de esa ordenanza. Lo hizo el señor Gasco. Y nosotros estamos en pie de lucha. Todos unidos. Hasta luego. Es entonces la medida que van a tomar a esa hora de la mañana. Señora, ¿se unen también a esa medida de lucha ustedes? Muy buenos días a todas las ciudades de Chiclayo. Les damos las gracias. Aquí estamos todos los conductores del mercado central. Agradecido primeramente de Dios que nos da fuerzas para seguir adelante. En este día nos estamos uniendo a los 11 mercados por una sola razón principal. Una ordenanza hecha en el año 2020 cuando el mundo se estaba muriendo. Y el inerto Juan Carlos Gasco la sacó para perjudicarnos a todos. Por eso es que en esta mañana estamos unidos. Todos. Muchas gracias. Vamos a regresar desde la ciudad de Chiclayo con más información. Desde el mercado central de la capital de la Vista.